Y bueno, el que sepa que no baile, el que no, que improvise a ver que sale Esta milonga es milón y es de sierras del Cerval Me la contaron las brochas y las piedras de apilar El rumor del romerillo y el viento en el carobal Y la mirada ariscona del animal montará ¡Cómo baila mi gente! ¡Pandera! ¡Pandera! Me parece que la oigo en un rosillo pasar Y el jinete va chiflando ese lindio baladán Campos de la Salamanca, caminos del mato vi ¡Ay, si la tierra está sola al salir de lo herrullí! ¡Y suena mi guitarra! ¡La más menor! Y en el cerro colorado le chifla el viento al pasar Y la liebre de ojo abierto la escucha dentro el chircal Y en las piedras los lagartos se ponen a cavilar Sobre el tiempo y el silencio del modo más natural ¡Metadero, compadre! ¡Toke, toque! Y en el yeito de la gente Y en el modo de brociar En el mate que se brinda No se la oye pero está Y allá en lo de Antinio Núñez bien cerquita Lo elilí con acordeón y guitarra En un baile amanecí ¡Iguero! ¡Llega la cumbia! No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuanto y más lejos te vayas más te tenés que acordar Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos y otras son cosas no más No eches en la maleta lo que no vayas a usar Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más Ahora que somos cinco y ya pitás como el que más No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar ¡Bandera! Y si sentís tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuanto y más lejos te vayas más te tenés que acordar Cuanto y más lejos te vayas más te tenés que acordar Cuanto y más lejos te vayas más te tenés que acordar ¡Vuélpale! Porque de nada sirve no tiene sentido Porque noches y días no me dan lo mismo Porque de nada vale todo lo vivido Porque ya no hay razón si tú no estás conmigo No todo a la primera suele ser perfecto A veces necesitas un segundo intento Porque te di muy poco y de eso me arrepiento ¡Levantamos la mano arriba! ¡Vamos arriba! Porque me duele el alma Y ya no tengo calma Porque ya no coloqué Vivir si no es contigo En mi segundo intento Lo voy a cometer De dejarte sol y descuidarte amor Porque si en ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento te voy a llenar En tanta dicha que no vas a recordar La noche de tu mente y en la oscuridad Es que te voy a dar amor, amor, además Porque de nada sirve no tiene sentido Porque noches y días no me dan lo mismo Porque de nada vale todo lo vivido Porque ya no hay razón si tú no estás conmigo No todo a la primera suele ser perfecto A veces necesitas un segundo intento Porque te di muy poco y de eso ¡Quiero ver esa mano arriba! ¡Vamos arriba! ¡El para abrida! ¡Como dice tres! Porque me duele el alma Y ya no tengo calma Porque ya no consigo Vivir si no es contigo En mi segundo intento Voy a ser mejor No voy a cometer otra vez el error De dejarte sol y descuidarte amor Porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento te voy a llenar Tanta dicha que no vas a recordar Las ollas de tormenta y en la oscuridad Es que te voy a dar amor, amor, además Porque ya no consigo Lo que vivir si no es contigo En mi segundo intento Lo voy a cometer De dejarte sol y descuidarte amor Porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento te voy a llenar Y tanta dicha que no vas a recordar Las noches de tormenta y en la oscuridad Es que te voy a dar amor, amor, además ¡Oh! Muchas gracias Amor, amor, además El segundo intento de la grande para todo Prado en esta noche Vamos a seguir pero llegó el momento de recordar éxitos de Agatha Apenas llegábamos amigos que estábamos por ahí abajo Nos decían Si eres arroyo mujer, yo soy arena Para que vueles mujer, me vuelvo viento También soy a la mujer, si me lo pides Porque es amor mujer, lo que yo siento Aunque te ame el mujer, no tengas duda Nadie jamás de mujer, te amará tanto Tampoco dudes mujer, cuanto me duele Que tanto amor mujer, se vuelva llanto Porque me río mujer, si tú te ríes Porque me duele mujer, cuando tú lloras Más de cuando lloro mujer, tú sigues riendo Sin importarte mujer, tienes que llorar Más de cuando lloro mujer, tú sigues riendo No reírías mujer, no reírías mujer Si tú supieras mujer, de mis motivos Para que sepas mujer, estoy llorando Por aquel hijo mujer, que no tuvimos Entre los tres mujer, nuestro destino Seguro que otro mujer, hubiera sido Pero qué pena mujer, porque no puedo Ni darte amor mujer, ni darme olvido Ni darte amor mujer, ni darte olvido Ni darte amor, ni darte olvido Ay compañero, llegó la fiesta más grande del pueblo Y nosotros, nosotros le ponemos el sabor De carta blanca La gente se está juntando Desde temprano para salir Vamos que salen camiones O en lo que sea, pero hay que ir La fiesta comienza el viernes Hasta el domingo va a proseguir Y desde Montevideo se viene gente Que era de aquí Hay buen asado con cuero, guitarra y mate Pa' compartir Y el monumento hay caballos Más grandes que tiene este país Se encuentran ya los vecinos Con los parientes y hasta el doctor El comisario y el cura En la iguna penca se atravesó Me empilcho bien y salgo pa'l Porque hay bailongos en el raíz Meto perfume, pelo como gel No jineteo, yo bailo bien Si encuentro alguna para bailar Soy como un trompo, no voy a parar Y si reboto ni protestar Te tomo todo y me voy a acostar Esto sí que se puso bueno Que sí, que sí, era cumbia Cumbia de campaña Sí señor Tan ricas las tortas fritas Le mandó una la rubia aquella Pero la agarró la madre Y ahora se cree que era con ella La carrera está picante Entusiasmados todos están Se ha rezagado un tobiano Con un overo y una alazán Alguno se va pelado Porque aquel pingo no respondió Y hay otro que ya ve doble Por tanto trago que se empinó Ay, qué borrachina Cuidando las tradiciones Cuántas familias que se ve aquí Qué lindo es Arandi Grande El pueblo donde nació el raíz Me empilcho bien y salgo pa'l Porque hay bailongos en el raíz Meto perfume, pelo como gel No monto en pelo, yo bailo bien Si encuentro alguna para bailar Soy como un trompo, no voy a parar Y si reboto y protestar Me tomo todo y me voy a contar Y con esta canción La manito pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Me empilcho bien y salgo pa'l Porque hay bailongos en el raíz Meto perfume, pelo como gel No jineteo, yo bailo bien Si encuentro alguna para bailar Soy como un trompo, no voy a parar Y si reboto y protestar Me tomo todo y me voy a contar Me tomo todo y me voy a contar Ensimismado en su belleza Su mirada franca, noble y atenta Inspiró al hombre a crear Un binomio de persona y animal Con entrega y gallardía Van galopando por la vida Cuatro patas de valor Y un jinete se hacen hoy Las estrofas de este verso Son mi vida, mi pasión Tanto con este ciudad Con la barra fui a bailar Santa Clara, Río Gran, Sarandica, Zupac De los pueblos y ciudades que en la vida recorrí Nada, nada se compara con las fiestas del raíz Desde el viernes a la tarde Ya se puede divisar El color que los kiosquitos A la plaza le darán Van llegando a parcerías de todito el Uruguay Es la fiesta de mi pueblo Es el deporte nacional Llega el sábado temperano Los caballos a marcar Está lindo y colorado Un boleto voy a jugar Ponga y ponga en los remates Ya nos vamos a bailar Con la orquesta Sí señores, vamos todos a gozar El sonido de los cascos Y sirenas al largar Neutraliza a los matos Y se larga una vez más Se aproximan los quinientos Emociones en el final Es primero el colorado Y después el mundo no más El cordero no se espera Al salir del hospital Luego hay baile de jinete Y seguimos un poco más Que la une con los premios El video y el mural Edición que se termina Pero pronto volverá Es la fiesta de mi pueblo Es el deporte nacional Desde marzo a noviembre Hay raíz El Uruguay ¿Cómo echarse el sombrero Atrás? Atrás En el pibio que viene Jorgeando Porque él sabe también Que ahí no más Está el pago Respirar 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 El perfume Burí De vivencias Que vuelven jugando En el aire Que nunca Pa' mí Será extraño Y de vuelta Abrazar A mi gente Mi hogar A quien nunca Olvidé Ni me olvida Y de vuelta Tener Lo que me hizo Crecer El principio De toda Mi vida Aquí el tiempo No pasa Estoy en casa Con los ojos Que van Al fogón Una prosa Sencilla Amargueando Y uno cuenta En la Con En la En la